En AIGE, la gente es nuestra prioridad. Por eso contamos con un área exclusiva de recursos humanos, para brindar a nuestros más de 70 empleados asesoramiento y respuesta a sus consultas. Implementamos un esquema de capacitaciones diarias y de controles internos y externos, con el fin de mejorar la seguridad de las operaciones y la calidad de nuestros servicios. Mediante el registro por huellas dactilares, optimizamos el control de presentismo y puntualidad. También, aplicamos un programa de reconocimiento basado en las evaluaciones de desempeño, para premiar el esfuerzo de nuestra gente. Además, ofrecemos a nuestro personal el asesoramiento de una nutricionista, e incluimos desayunos saludables y una rutina de calentamiento muscular al comienzo de cada jornada, a cargo de un preparador físico. Renovamos el mobiliario y la iluminación de nuestras instalaciones, generando un espacio de trabajo más agradable. Ampliamos la velocidad de Internet e incorporamos nuevas notebooks, equipamiento Bluetooth para moduladoras y monitores para el seguimiento de indicadores, reparto y capacitación. Formamos a nuestros empleados en el uso de la inteligencia emocional, para que no solo sepan resolver todo tipo de situaciones cotidianas, sino que también puedan brindar una mejor atención a nuestros clientes. Realizamos una jornada de capacitación de RCP para todos nuestros empleados. Mejoramos la seguridad de nuestro transporte mediante cámaras de retroceso, sensores de proximidad y alarmas de cinturones de seguridad desabrochados. Renovamos toda nuestra flota mediante la adquisición de unidades 0 kilómetro con motores Euro 5 y sistema SCR que generan menor contaminación, tienen mayor vida útil y un mejor rendimiento del combustible. Capacitamos a nuestro equipo de distribución sobre cómo aprovechar el potencial de eficiencia y mejora ecológica que ofrecen nuestros camiones. Seguimos un estricto cronograma para controlar que todos los vehículos hayan tenido los mantenimientos correspondientes y que sus neumáticos cuenten con la presión y las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de nuestros empleados. Además, controlamos y monitoreamos permanentemente a nuestra flota para evitar que la seguridad se vea comprometida durante las operaciones. Y lo más importante de todo, permanentemente nos aseguramos de que, en todos nuestros procesos de distribución, se aplican los estándares del programa de excelencia de AVE-INBEV, ya que es la única manera para llegar a ser la empresa de logística que soñamos. En AIG Logística trabajamos todos los días con un objetivo, contar con un sistema de distribución seguro y eficiente para lograr la satisfacción de nuestros clientes. Y ese es nuestro mayor orgullo. Y ese es nuestro mayor orgullo.